Momia mareada. Se necesita muy poca fuerza para bajar una hoja de papel higiénico. En este desafío, el participante debe desenrollar un rollo de papel higiénico entero utilizando únicamente su cuerpo. Si en cualquier momento el papel se rompe, el cuerpo termina. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar el hilo. ¿Cómo viene, Silvia, el manejo del papel higiénico en tu vida? Bien, bien, por ahora bien. Siempre tuviste buen manejo. Bueno, siempre tuvo buen manejo el papel higiénico. Ahora tiene que lograr desenroscar todo eso en un minuto. Sin marearte, nada. Vamos a ver cómo lo haces. Tenés un minuto. Estás jugando por mil pesos. Mucha suerte, Silvia. Gracias. Minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. Vamos a activar, Silvia. No puede tocar el papel en el piso. Ni se le puede romper el rollo tampoco. Sin agarrarlo. Tiene que tratar de que se vaya enroscando solo. No se puede romper. Vamos a estar rompiendo en una momia tampoco. Tranquila, tranquila que tenés tiempo. No lo agarres, no lo agarres. Sin agarrar. Tratá de que se enganche nada más. Ahí está, muy bien. Vamos, que venís bien, ¿eh? 25 segundos todavía y te queda poco. Vamos. Que no se rompan y toque el piso. Por mil pesos, vamos. Y lo ha logrado. Muy bien. Ay, estoy mareada. 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 CC por Antarctica Films Argentina